Aquí tenéis un pote asturiano de primera, el chorizo asturiano, las berzas con sus faves y sus patatitas y aquí la morcilla y la panceta, todo preparado para montar el servicio de ración del pote asturiano añadir sal que queda a gusto y aquí va este platazo, potazo asturiano, increíble Gracias